93 jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras son parte del programa de jóvenes líderes de las Américas que impulsa a Estados Unidos para formar y pulir a nuevos emprendedores en la región empoderándolos con herramientas que les permita el desarrollo de sus ideas de negocio en un país en el que las micro y pequeñas empresas representan el 99% del sector empresarial No hay palabras más aceptadas para describir a esta generación de emprendedores convencidos que son generadores de cambio para ellos mismos y también para sus comunidades y ese es el enfoque que esta región realmente necesita y en especial porque el emprendedurismo se ha convertido en un modelo de negocio promotor de industrias y generador de empleos La región del Triángulo Norte afectada por la violencia que generan pandillas es una de las apuestas de apoyo por parte del país norteamericano en este caso los jóvenes con sus iniciativas buscan contribuir al desarrollo social y económico de las comunidades donde residen Creo que la disciplina es muy importante no solo somos crear una empresa para nosotros sino que dar la oportunidad a jóvenes que quieran iniciar con algo también darles la oportunidad de tener otro tipo de ingresos Los jóvenes de los orfanatos, de las casas asistenciales para la niñez y juventud entonces estamos beneficiando a 30 jóvenes que vienen de estos lugares con la enseñanza del inglés, liderazgo y talleres de emprendimiento En esta jornada en El Salvador el grupo de emprendedores fue parte de una conferencia para obtener conocimientos en marketing digital, liderazgo y finanzas Con imágenes de Juan Castellanos informó Néstor Hernández